Nuestra funeraria y su atento personal están aquí para servirle durante el periodo en el cual Dios ha llamado a su ser querido para el descanso eterno. Ofrecemos servicios funerales de acuerdo a su presupuesto, con tres capillas privadas, recibidor, cafetería, área de niños con televisor y DVD, estacionamiento y showroom, traslado de cadáveres fuera y dentro de Puerto Rico, recogido del cuerpo. Pregunte por nuestros planes de prearreglos funerales y cremación 787-864-2080.